saludos familia de la colección sean bienvenidos a mi canal de armando coins hoy les traigo unas dos hermosas piezas de 1957 de witt penny de centavos de trigo americanos por supuesto las piezas una tenemos doble d y esto tenemos tres veces la de que esto lo tenemos en un grado m 66 y esto tenemos m 64 que unas dos hermosas piezas ahora lo voy a explicar por qué son caras y por qué tienen por ejemplo tienen el mismo valor pero el detalle el primer detalle que podemos ver esta tiene un grado más alto que esta ustedes pueden ver de 64 y de 66 que esta hermosa pieza está valorada por 225 dólares a 350 en eso anda ella ok el mismo valor de esta que andan 250 a 350 hasta 400 dólares todo depende en las subastas porque alcanza el mismo valor esta tiene un 64 y tiene 66 un grado más alto y un grado más bajo por esta razón porque tiene tres veces de esto solamente tiene dos pero lo que le ayuda a ella es el grado ok quiero aclarar ese punto muy importante que muchos me lo han preguntado por messenger me lo han preguntado también por instagram bueno aquí en el canal casi no me preguntan por qué no somos muchos pero cuando yo publico en instagram y en facebook siempre me comentan mucho pero les explico que por esa razón tienen iguales los valores ok son muy hermosas los certificados de la compañía anna cs ok hermosas piezas que se ven esto lo que le ayuda a ella tener un alto valor el grado y están que tenga grado bajo pero lo que le ayuda que tiene tres veces la letra de vamos a ver si se se puede ver un poco más con el microscopio aquí mismo tenemos una tableta comenzamos con la que tiene el doble de vamos a poner un poco revés ok ustedes ven se aprecia muy perfectamente la letra de sobre de ok también no se aprecia mucho por el brillo que tiene ok ahora te ven tiene el doble de es una hermosa pieza se ve el grado que es un m66 y tenemos una palabra pdb ok una hermosa pieza tiene un mini sobre también si ustedes ven pero yo creo que la compañía no le tomó mucha importancia solamente le puso de sobre de vamos a ver del lado reverso lo que creo que tienen que hacer ustedes cuando tengan un centavo se tienen que ver estas las espigas de trigo se tienen que ver súper perfectamente estos pelillos del trigo se tienen que ver súper perfectamente no hay más detalles súper hermosa vamos esto es doble de vamos con la otra súper mente rápidamente ok eso es lo que le hace el coleccionismo eso es lo que le hace el valor a la pieza ok vamos rápidamente esta es una hermosa pieza ustedes pueden ver ok cuál es de sobre de tenemos una hacia arriba doble otra hacia abajo doble por eso la marcó la casa de sobre de ok vamos rápidamente ok vamos con la aplicación ok tiene un año un doble año de acuñación también es muy hermosa pieza no sé por qué no le puso un dow no solamente en el año se ve ok ok les explico cuando tienen esos puntos negros los centavos le quitan mucho valor aquí tenemos uno que tenemos otro cuando se ven estas mini cracas que se ven que les explico que tal vez ahí se ve mejor cuando se ve estos mini cracas que esta rajadura que se ven estos errores también le llaman conocido como el laminación que se levanta la cáscara si ustedes ven se lo voy a dibujar y yo lo veo perfectamente aquí se lo voy a dibujar el cantito ok este cantito se va a levantar con el tiempo bueno ahora mismo no se levanta porque no respira aire porque está en su cláusula de plástico pero ustedes ven ya tiene el error ahí ok ok se lo voy a dibujar otra vez todos estos detalles son muy importantes que le llaman el error eh laminación pues son muy importantes les recomiendo un microscopio vamos a ver ahí se ve perfectamente el doble año doble letra de sobre de 3 bgd pero en el 9 se ve doble en el 5 hemos dicho en el 1 no se ve pero en el 9 y en el 5 y en el 7 si se ve súper perfectamente ok ustedes ven en el 7 se ve súper perfectamente el 7 uno hacia abajo y otro hacia arriba es una hermosa pieza de colección bueno familia de la colección si no estás si no estás suscrito te invito que te suscribas eso está totalmente gratis participa aprende un poco de numismática les recuerdo que otras piezas ahora mismo no valen mucho pero entre más años van a coger más valor en la numismática ok ok una hermosa pieza de colección ok si no estás suscrito suscríbete vuelvo a mente repito y muy pronto estaré haciendo también la rifa bueno familia que dios me lo bendiga y hasta el próximo vídeo bye